¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal les habla su amigo Tabaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Crash Royale primero que nada quiero agradecer a todos los integrantes con su colaboración de esta semana muchísimas gracias de igual manera agradecer a Titio Levin que es nuestro co-líder y que de alguna manera está contribuyendo con 340 coronas muchísimas gracias también de saludos a Payo que ha sido la segunda persona que ha contribuido bastante con 172 personas y lo que es Josh 142 coronas muchísimas gracias recuerden que aunque no esté todo el tiempo en el gremio estoy al pendiente de él y todos los comentarios que de alguna manera van dejando los llego a leer siempre y cuando me permitan leerlos claro está también de alguna manera nada más eliminamos esta semana dos personas dos personas se han salido quien sabe por qué espero que se vayan a un mejor gremio si es así recuerden que aquí nadie es indispensable y esto lo puedo decir porque en dado caso de que yo o incluso leviatán o incluso addition levin llegarán a no contribuir con sus 40 coronas serán eliminados así lleven el tiempo que lleven en el gremio pero si con una semana no contribuyen con lo que se debe de aportar cada semana que es una aportación muy mínima debo decirlo serán eliminados pues vale vamos a abrir nuestro cofre nivel 10 de clan esperemos que nos salga algo bueno porque la semana pasada la verdad es que tuvimos suerte en conseguir una legendaria desgraciadamente no he editado ese vídeo de hecho ya lo encontré lo pude rescatar así que posiblemente en la semana lo pueda subir para esto principalmente hacer la demostración pero recuerden que va a ser un vídeo que fue de la semana pasada vale esperemos que nos salgan buenas cositas vamos a ver vamos a ver y no no nos salió en legendaria en esta ocasión pero puede ser que sea una carta épica solamente dos brujitas que la verdad yo no la he subido no no es algo que esté en mí prácticamente en nuestro como se llama y de hecho está aditio levin así que vamos a echarnos unas partidillas de dos contra dos a ver qué tan nos va al fin que vamos a ir con el co-líder a ver qué equipo podemos hacer el líder y co-líder veamos pues ok vamos a empezar por este esqueleto gigante voy a tener que sacar aquí esto porque ya no me vino a un destiempo ok vamos a ver vamos a ver aditio levin no sé qué está haciendo co-líder por favor reacciona co-líder el co-líder está muerto el co-líder no reacciona vamos a ver con esto por favor por favor por favor que se muera eso que se muera se muera se muera ya está caído creo que el co-líder tiene el app no sé por qué tenga el app pero el co-líder no nos está ayudando dónde estás co-líder ahí ya reaccionó vaya vamos a poner esto aquí un poquito más vamos a ver vamos a ver por favor co-líder reacciona reacciona venga que ya descubrió de este lado vamos con esto de este lado co-líder lo tenemos muy mal ya tenemos casi un castillo fuera ya tenemos un muero afuera va a ser un poco puede ser que aquí no podamos hacer algo pero vamos a tratar de terminar bien esto espero y si siento que el co-líder tiene mucha ala vamos a ver un poco más un poco más y ahí viene el 20 puede que puede que todavía rescatemos algo ojo porque aquí podemos rescatar algo vamos aquí ya no vamos a poder hacer nada el cohete lo lanzó muy a destiempo vale vamos con otro más ya me estaba quedando sin voz hace ratito no sé me dio aquí un chascarrillo en la garganta por eso ya se estaba cerrando mi garganta vale vamos con otro más de este lado vamos a sacar a nuestra valkiria vamos a ver vamos a ver esperad un poquito más ok no sé qué es lo que va a hacer este ok vale vamos a sacar estos de este lado y este de este lado posteriormente a ello ok lo tenemos complicado aquí necesitamos esto ahí está ahí está ahí está ok a ver ya casi está ese castillo solamente 600 500 puntos de vida le queda vamos a por este lado tenemos que quitar a ese chispitas pero para ello ok vino bastante bien eso muy bien muy bien compañero lo usó en el momento adecuado vale a ver de ahí vamos a sacar esto a ver a ver a ver lo tenemos complicado ok nos va a dar un buen chispazo vale aquí pero aquí viene lo bueno para nosotros vamos a sacar estos aquí una pandilla de duendes ya cae 53 ok vamos de este lado por este lado ok está aquí un chispazo y listo vale muy bien muy bien va a salir y vamos con nuestro colíder a ver si ahora sigue se ponen las pilas yo creo que estaba jugando su sobrino a ver veamos si esta vez podemos ganar ok está buscando jugadores vamos pero creo que lo hizo en clan creo que sí se equivoco vale ahora sí ya lo reaccionó ok ahora sí va a ser un ahora sí que una batallita con líder y líder unidos vale vamos de este lado le damos por aquí a esto muy bien muy bien vamos a darle un leñador aquí ok vale vamos a esto por atrás ok ahí está todos 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 ok vamos aquí un clon bastante bueno y ya le bajamos la mitad a esa torre vale vamos a poner esto por acá para que no ataque al castillo una pandilla de duendes por aquí por favor ok ya no vamos a poder hacer nada ya esa bruja ya a ver a lo mejor y sí a ver ahí ahí está ahí está ahí está uff bueno vale ok no 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 ya no ya no vale la pena vamos a dejar ok decidete ok decidete decidete ok ya que fuera uff vale 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 de aquí vamos a poner a un leñador y vamos a vamos a una valquiria vamos aquí una pandilla de duendes aquí esto un clonecito por aquí ahí está muy bien vale vamos a darle otra revanchita vale vamos a este lado ok nos viene un un peca un peca gigante así que vamos a echar estos duendes por aquí de ahí necesito esto por acá y de ahí necesito esto aquí y unos duendes de lanza vale vamos a echar un dragón aquí ahí está muy bien vamos a darle un leñador que de hecho lo puse muy 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 a destiempo pero puede ser que podamos hacer algo ahí vale 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 ya le queda poquito ok vale va a echar un cohete dale a ver si he hecho un chispazo ya no lo aguanta ya no lo aguanta muy bien muy bien muy bien vamos con otro más vale vale a ver vamos de este lado ok ok vamos a echar aquí una valquiria vale aquí un montapuerco ya lo tenemos a destiempo así que vamos a darle un chispazo para que ese no llegue más vamos a esto de aquí ok lo tenemos encima lo tenemos vamos a ver veamos 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 por aquí está ahí está un poco más un poco más ya no ok tengo un esqueleto gigante pero dependiendo las situaciones como lo vamos a sacar no tengo nada así que encárgate por favor ok vamos a sacar esto vámonos por esto un chispazo por aquí nos vino mal a eso vamos a sacar aquí un valquiria muy bien podemos rescatar algo aquí vámonos vámonos ok puede que sí puede que sí puede que sí ahí está ahí está vamos 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 ok vamos aquí un poco más ahí está 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 casi imposible sacarlo pero no sabe y ya con ese veñano creo que nos mataría tiene 41 y ya con eso ya no pudimos hacer más vamos 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 con el último veamos vamos a ver vamos a ver ok empezó del otro lado vamos a sacar aquí un bebé dragón vamos por otro más ahí 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 bueno vamos por esto ok vamos a sacar aquí una valquiria no tengo para el otro lado a ver si se encarga ya se encargó ok los dos casillos están dañados uno tiene prácticamente 1200 el otro tiene 1900 y vamos a sacar este gigante aquí vamos a ver un poco más un poco más viene aquí un chispazo ok nos fue de sobra vamos con esto duetes por aquí ok ok le queda poco le queda poco ok yo me encargo de esto uy no 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 del otro lado del otro lado está bien está bien está bien ya ok vamos con esto otra vez lo veo muy complicado ya nos quitaron dos castillos no sé por qué está pasando esto ahí está precisamente cuando ya íbamos a sacar eso a ver aquí un poquitito un poco más ahí está ok tenemos 30 segundos o nos ganan todo o hacemos algo que va por aquí vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ya no pues bueno si te ha gustado el vídeo no olvides darle like compártelo con tus amigos suscribíos si es que todavía no lo has hecho y nos vemos para el siguiente vídeo hasta luego bueno no 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 ¡Suscríbete!